Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles y tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Tamara Rodríguez, ella es asesora de lactancia materna. Vamos a platicar de algo que muchas veces las madres que están en este proceso de lactancia se preguntan cómo hacerlo y es, vamos a hablar de cómo detestar a un bebé, espero que haya escuchado bien, cómo destetar a un bebé. Pongan mucha atención porque hay veces no conocen y obviamente se dejan llevar más por lo que le puede decir la experiencia de la suegra, de la mamá, de los abuelitos y ellos quieren hacerlo de manera más adecuada para el interés del bebé. Tamara, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente y pues sí, el destete ha sido un tema ahorita en mi página últimamente que ha estado sonando, 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 porque al principio toda mamá quiere iniciar bien su lactancia, sueña con su lactancia hermosa, exclusiva, pero llega el momento del destete y todas, o sea, se frustran porque no saben cómo hacerlo porque es un proceso tanto un poco difícil para la mamá como para el bebé, el bebé obviamente no quiere. ¿Qué pasa con la lactancia? Te explico, como darte un ejemplo a vos Giovanni, por ejemplo, a vos te regalan un carro último modelo, te lo dan con gasolina, te lo dan con todo el seguro, con todos los chequeos y vos andas feliz en tu carro y todo, y de un día para otro vienen y te lo quitan. Vos te frustras, te pones mal, entonces algo así es el regalo de la lactancia para nuestros bebés, o sea, los bebés aman la lactancia, se sienten felices y se están seguros porque su mamá, o sea, están pegados a su mamá, le tienen alimento, tienen cuido, tienen seguridad, y de un día para otro que se lo quiten, entonces al bebé se pone mal, se pone furioso y entonces las mamás dicen, no, no voy a poder destetar, lo que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un destete respetuoso, es lo que buscamos en la mayoría de los casos. Hay casos, pues así, que se tienen que hacer de un día para otro por tal vez algún motivo de salud, algún viaje o lo que sea, no, ni modo, pero en general lo que queremos es un destete respetuoso. ¿Cuándo se puede iniciar a hacer este destete respetuoso? Porque obviamente la lactancia materna es esencial para el crecer del bebé. ¿A partir de cuándo una madre puede decir, ya puedo empezar este proceso? Es que puede ser en cualquier momento, pero generalmente la mamá cuando tiene más frustración en esto, pues porque cuando es un bebé pequeño simplemente se va agregando la fórmula y no pasa nada, el bebé no se da cuenta, pero cuando ella es un niño como de un año para arriba, ellos sí ya piden la leche, la teta y entonces ahí es cuando cuesta un poquito más. Entonces, en cualquier momento, tal vez del año para arriba se puede hacer el destete respetuoso de uno o dos años. ¿Y cómo funciona? Es ir distrayendo al bebé. Se dice no ofrecer, no negar, pero en esto no quiere decir de que ok, no ofrezco, pero no niego, entonces todas las veces que el niño venga le voy a dar, no. Es como ir distrayendo. Lo principal es que no se note que estás destetando. Es como que no se note que te están quitando el carro, de a poquito te lo van quitando, una, 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 entonces vos estás tranquilo, estás tranquilo, hasta que ya te acostumbraste a estar sin tu carro nuevamente. Entonces, que no se note que anticiparse a las pedidas del bebé. Si vos ya sabes de que, por ejemplo, el bebé en lo que se despierta, él pide leche, entonces, por ejemplo, ya esa toma vos te anticipas y en lo que él se despierta vos te lo llevas a desayunar. O si no, ya sabes de que tu bebé al mediodía que vos llegas a almorzar o después de almorzar vos te tumbas en el sofá en tu casa, el bebé ya sabe que es un momento de toma, entonces no te sentes en el sofá, le das una merienda o algo y vos estás en otro lado. Lo tenés que estar distrayendo y así poco a poco. Yo recomiendo quitar las tomas paulatinas, iniciar como con las de la mañana y así irlas subiendo y subiendo y subiendo. Cuando, por ejemplo, ya no te pida las tomas de la mañana, ya escalas a las de la tarde. Esto tiene que ir acompañado, entonces, también con la gestión de los alimentos. O sea, ya tienen que ir probando mojitos, ya tienen que ir probando un poquito más sólidos, porque estamos hablando de un año más rápido. Exacto. Entonces, esto tiene que ir gestionado con los alimentos. Y decía algo muy importante, el ir quitando aquellos que no son de tan vital, o sea, que obviamente no vas a estar tanto bien. Vos decías, la mañana, el tiempo que es la merienda, cuando estás en casa, esto irlo reduciendo. ¿Cuál es el que más cuesta? Para mí las más difíciles son la de la primera hora de la mañana y la que es para dormirse en la noche. Porque ya es como costumbre. Sí. Hay muchos bebés, o sea, ya saben, en lo que se despiertan es primero la leche, entonces, como que inicia con esa. Y deja de última la que es para dormirse. Porque si no, es que eso también es como para dormir. Sí, exacto. El bebé ya sabe que es para dormir. Te va a costar dormirlo de otra forma y entonces, aparte de que le estás quitando la leche, o sea, vas a tener que aprender a dormirlo. Entonces, irla quitando, que esa sea para mí la última toma. Ok. Y esto de distraer, no solo es con los alimentos. Sí. Me imagino que también tiene que ser una diferente actividad para que él no esté pensando en lo que sale. Es un montón. Tienes que ingeniártelas. También tienes que aprender a consolar a tu bebé de otra forma, porque es normal una mamá lactante. El bebé se cae y llora. Lo primero que uno hace es pegarlo al pecho para que se sienta mejor. No, es aprender a consolar. Porque el pecho no es solo el alimento. Pues es también consuelo, como te decía, seguridad, es amor. Entonces, enseñarle a tu bebé que vos vas a estar ahí, que vos lo vas a seguir abrazando, que vos lo vas a seguir queriendo, pero pues sin el pecho. Ok. Algo muy importante en esto también, Tamara, y yo sé que con tu experiencia lo has visto. Hay mujeres que le dan lactancia, ya pasan de tres años y un poquito más. Y hay veces no es porque no quieran destetar, es porque no pueden, no saben cómo iniciar. Puedo decir a este proceso, pero obviamente va a acelerar. Pero cuando una mujer también para ella es ayuda, porque emocionalmente le ha ayudado, porque pasó por un proceso de depresión postparto. Es como una forma de conectar con tu hijo. Y en realidad no está mal una mamá de tres años que le dé lactancia a su hijo. Esto aquí es tabú, pero en realidad es algo muy bien visto, pues, porque todavía el ser humano necesita leche. Y qué mejor leche que una leche, pues, adecuada para el niño, pues. Pero que, ¿cómo se desteta ya un niño, por decir, de tres años? Ya esa edad, ellos ya entienden, ya razonan, ya puedes hacer negociaciones con ellos. Como por ejemplo, mira, en la calle no te voy a dar, pero ya cuando lleguemos a la casa, sí. O restringir las tomas en el hecho de que, ok, solo vas a tomar un minuto. La toma va a durar un minuto, amor. Tal vez se inicia como con cinco minutos, lo vas bajando a cuatro, tres, dos, uno, que ellos ya van entendiendo. Pones un cronómetro y le decís, cuando se acabe, se acaba la toma. Y el bebé, el niño, pues, ya entiende. Existen muchos cuentos también. Hay uno que me encanta a mí que se llama La teta cansada. Lo encuentran en internet. Y entonces, los bebés de esa forma van razonando, pues, o sea, los niños más grandes van razonando de que la teta se va acabando. Ahora, estos ya dos minutos que nos quedan. La lactancia, como es esencial para el crecer del bebé, también es esencial para la salud de la mamá. Así es. Cuando ella sabe, ya hablamos del tiempo, pero en el caso de, para que ella también sea respetuoso y sepa que lo que ha hecho, va a quedarse todavía con un poquito de leche. Eso va a esperar, porque la vez pasada que platicamos hablaba de que el mismo cuerpo sabe cuando ya no tiene que producir más. Sí. Pues, mira, si vos quitas la lactancia de golpe, vos sí tenés que hacerte unas pequeñas extracciones para no, no, que no te quede leche acumulada y así evitar alguna obstrucción o mastitis. Pero cuando vos vas quitando las tomas de a poquito, entonces no es necesario hacer extracción extra, pues, porque ya es de a poco. Solo si te sentís muy cargada de leche, tal vez un poquito, solo como para descongestionar lo necesario. Ok. Tamara, ¿cómo se pueden contactar con vos? Porque esto es algo que pasa. Usualmente muchas madres. ¿Cómo se pueden contactar? Pueden buscarme a través de mis redes sociales, como Lactancia de Moda, tanto en Instagram como Facebook, o escribirme a mi celular, 8388-1751. Excelente. Muchísimas gracias, mi estimada Tamara. Claro que sí. Siempre un gusto tenerte por acá. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme a los temas de vital importancia para la mujer y sobre todo para la salud y además para todos los niños, a todos esos bebés que querían, obviamente los padres, saber cómo hacer este té respetuoso, que mejor con un experto en la materia, como nuestra invitada Tamara Rodríguez. Así culminamos la revista esta mañana de miércoles. Les deseo que la pasen muy bien y lo esperamos mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.